Tenemos que encontrar el perímetro y el área del polígono en forma de L. El perímetro de cualquier polígono, es la longitud alrededor del exterior del polígono, lo que significa que para encontrar el perímetro, sumamos las longitudes de todos los lados. Pero note que no tenemos la longitud de este lado o este lado. Trabajemos para determinar estas longitudes faltantes. Observe cómo este lado tiene una longitud de 10.9 metros. Esta longitud debe ser la misma que esta longitud faltante. Además de esta longitud, que sabemos es de 3,8 metros. Y por lo tanto, para encontrar esta longitud faltante, restamos 3.8 de 10.9. 10.9 menos 3.8 es igual a 7.1. Esta longitud faltante es de 7.1 metros. Y a continuación vamos a determinar esta longitud que falta. Tenga en cuenta que esta longitud es de 12,6 metros, que debe ser la misma longitud que esta longitud faltante, más la longitud de este lado, que es de 4 metros. Y por lo tanto, la longitud de este lado faltante debe ser de 12,6 metros menos 4 metros, que es de 8.6 metros. Ahora que tenemos las longitudes de todos los lados, podemos determinar ese perímetro. Si comenzamos aquí, el perímetro es igual a 3.8 metros más 12.6 metros, más 10.9 metros, más 4 metros, más 7.1 metros, más 8.6 metros. Escribamos esta suma verticalmente. Comenzando con 3.8, tenemos 3.8. Más 12.6. Necesitamos asegurarnos de que alineamos los valores del lugar correspondientes. Más 10.9, más 4. Que escribiré como 4.0, más 7.1, más 8.6. Antes de comenzar a sumar, bajamos el punto decimal. Ahora comenzamos a agregar el valor posicional de las décimas. Tenemos 8 más 6, que es 14, más 9, que es 23, más 1 es 24, más 6 es 30. Registramos un 0 en el valor posicional de las décimas, realizamos un intercambio y escribimos un 3 en el valor posicional de las unidades. Y ahora agregamos los dígitos en el valor posicional. 3 más 3 más 2 es 8, más 4 es 12, más 7 es 19, más 8 es 27. Registre los 7 en el valor posicional. Realice un intercambio y registre los 2 en el valor posicional de las decenas. En el valor posicional de las decenas, tenemos 2 más 1 más 1, que es 4. Entonces ahora sabemos el perímetro. Es igual a 47 o 47.0 metros. Debido a que las unidades ya están dadas, ingresamos 47. Y ahora necesitamos determinar el área. No hay una fórmula de área especial para determinar el área de un polígono en forma de él. Y por lo tanto, tendremos que descomponer esta área, o dividirla en áreas más pequeñas, de las que podamos encontrar más fácilmente el área. Observe cómo podríamos dividir esto en dos rectángulos si cortamos el polígono aquí o aquí. Avancemos y cortemos el polígono aquí. Y ahora tenemos dos rectángulos, en los que podemos encontrar el área, usando la fórmula del área, largo por ancho. El área del polígono dado es igual al área de este rectángulo más el área de este rectángulo. Observe cómo la longitud del rectángulo de la izquierda es de 10.9 metros. Esta longitud y el ancho es de 4 metros. El área del rectángulo a la izquierda es 10.9 metros por 4 metros. Y luego tenemos más el área del rectángulo a la derecha. Tenemos que tener cuidado aquí, este lado tiene una longitud de 8.6 metros, no 12.6. Entonces la longitud es de 8.6 metros, y el ancho es de 3.8 metros. Y por lo tanto, el área del segundo rectángulo es de 8.6 metros por 3.8 metros. Y ahora necesitamos determinar estos dos productos y luego la suma. Este producto debe contener un decimal. El producto es 43.6. A continuación tenemos 8.6 veces 3.8. Este producto debe contener dos decimales. El producto es 32.68. El área del polígono en forma de L es igual a 43.6 metros cuadrados. Más 32.68 metros cuadrados. Y ahora encontraremos la suma. Escribiremos 43.6 como 43.60. El área del polígono es de 76.28 metros cuadrados. El área del polígono es de 76.28 metros cuadrados. El área del polígono es de 76.28 metros cuadrados. Como las unidades ya están dadas, ingresamos 76.28. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!